Tensión y disturbios en Albania. Hubo protestas, reclamos por parte de manifestantes y la policía reprimió con gases lacrimógenos. Te vamos a mostrar las imágenes, allí las tienen. La policía de Tirana, la capital de Albania, disparó estos gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua el día de ayer para dispersar a cientos de manifestantes de la oposición que bloqueaban las carreteras, quienes acusaron al gobierno de corrupción y exigieron que fuera reemplazado por una autoridad provisional tecnocrática. Los manifestantes dijeron que estaban involucrados en una campaña de desobediencia civil contra el primer ministro del Partido Socialista, hablamos de Eddie Rama. La oposición en Albania ha estado protestando casi todas las semanas, exigiendo la llegada de un gobierno interino hasta las elecciones parlamentarias de 2025. Los líderes de los dos mayores partidos de oposición de Albania, Sali Berilla del Partido Demócrata e Ilir Meta del Partido de la Libertad, están acusados de delitos de corrupción y ambos acusan a Rama de orquestarlos, niegan los cargos. Rama dice que los cargos no tienen motivaciones políticas y acusa a la oposición de intentar tomar el poder con violencia. Sali Berilla del Partido Socialista,